Diputado, claro que sí diputado, atendiendo al público. Diputado, pues una breve, nada más. ...teniendo a los medios de comunicación, en esta ocasión pues venimos a visitarlo hasta Sucurul, donde vemos que está atendiendo a un exalcalde, como lo comentó fuera de entrevista ya dos veces, de un municipio aquí en el estado de Guerrero. La atención hacia la ciudadanía en general, con puertas abiertas. No, pues siempre que tenga oportunidad lo hago por mucho. Sea de mi distrito o no sea de mi distrito, es mi obligación orientar y atender a quien me visite. Muy importante, señor diputado, nos hemos dado cuenta que usted está llevando un gran trabajo. ¿Usted también está apoyando para sacar el presupuesto adelante de este fin de año? Sí, estamos trabajando, estamos trabajando en eso. Al menos yo como legislador de la Tierra Caliente quisiera que se asignaran más recursos a la región de la Tierra Caliente. Aprovecho también para comentarles, hoy voy a presentar una iniciativa que tiene que ver con las sanciones que se imponen a los secuestradores. Hay que recordar que hay una penalización importante para aquellos que cometen el delito de secuestro en Guerrero. Hoy voy a presentar una iniciativa para que sean sanciones vitalicias, que se pueda condenar con pena perpetua a los secuestradores. Gracias, al rato les hago llegar toda la información de ese tema que creo va a dar para comentarios. Señor, pues muchísimas gracias para redes y para la televisión del Estado de Guerrero. Por su nombre, por favor, y cargo. Catalina Duarte Ortoño, diputado local. Gracias, señor.